En la era moderna, de mujeres tentadoras, manzanas prohibidas Ella me dice que yo estoy bueno, que ella va a toa, que yo soy el que la freno Y yo le digo, mami no puedo, ya estoy frisado y yo estoy quito de los cueros Y ella me dice que no le para, que lo que hagamos hoy se va a olvidar mañana Y yo le digo, ay tú si eres mala, con mi mujer guilla de panadica hermana Y por eso es que, por mujeres como tú, hay pila de divareo Siempre vienen cuando uno nota en eso, atrabaja tu mente con mareo Por mujeres como tú, hay hombres como yo, que solitos pueden entrar Uno no puede roncar Y por eso es que, por mujeres como tú, hay pila de divareo Siempre vienen cuando uno nota en eso, atrabaja tu mente con mareo Por mujeres como tú, hay hombres como yo, que solo se pueden doblar Uno no puede roncar Tú tienes un sistema raro, que a mí me sale caro Porque tú vives veneciando mami, pero no le paro Tú eres divina creación, pa' manjarte a discreción, ni romance ni pasión Veme por televisión y a tu cocote, que cuando de cocote pa'l de pote Sin rebote te voy a comer donde te pone el cote Tú quieres detronar a la que me aguanto el sucote A la que conmigo en hoy acogió todos los trotes Con tu erótimo falso, como un aguacero en marzo Porque el morbo se te altera, porque viste cuánto calzo Y lo lejos que vivo, pero no me cojivo Y tengo que pecar porque somos seres vivos Activos, montados, perfumados con efectivo La tentación me brindas, pero los preservativos me brindan la confianza Contigo daña esperanza, puse mi vida en balanza porque tú tienes tu flow Por mujeres como tú, hay pilas de divareo Siempre vienen cuando uno nota en eso, atrabaja tu mente con mareo Por mujeres como tú, hay hombres como yo, que solitos pueden entrar Uno no puede roncar